Hola, hola amigos, estamos en un nuevo video con Eli y Adriánita, ¿qué está ahí atrás? Está atrás mía. Ahí está. Bueno, entonces el día de hoy venimos a comprarle unas cosas a Adriánita, ¿verdad? Eh, sí, pues antes que todo, creo que se escuche, ¿verdad? Venimos a comprarle el estreno a Adriánita. ¿Por qué? ¿Qué lo hago? Porque yo sé que nosotros como padres de familia tenemos el derecho de hacerlo, de comprarle porque es nuestra hija, pero gracias a Dios y al cariño que nos tienen de público, pues yo sé que ahí nos miran muchísimas personas. La verdad es que le mandaron dos ayudas a Adriánita. Esto es para su regalo de Navidad. Entonces me dijeron que de este dinero viniera y le comprara algo a Adriánita, algo bonito, algo que haya pues en este tiempo para mí en la ropa. Sí, para que esté guapo, siempre está guapa, pero que esté bonita, ¿verdad? Bien, vestida para ese día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Adriánita le dieron una cantidad de 670 quetzales. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? Ya me explico. Amigues de Adriánita, mira aquí está el dinero, pues hay que hacer con mucho esfuerzo, cariño, trabajan allá, le tienen aprecio a nuestra persona, máxima a mi hija. Entonces yo le agradezco bastante, hay un Dios que todo lo ve y que se lo multiplica el ciento por uno. Y le agradezco mil gracias desde ya a todos los que nos están viendo y a este amigues de Adriánita, porque ya, bueno, Miguel me dijo, ¿qué hay? Tres, cuatro, cinco, seis, setecientos, seis setenta, ¿verdad? Ajá. ¿Seis setenta era? Sí. No sé si seis cuarenta o seis setenta, pero total es que ahí está la cantidad. Entonces, doña Carolina mandó una cantidad, mi amiga y Adriánita también. En total, con los dos se juntaron seiscientos setenta, exclusivamente para Adriánita, ¿verdad? Entonces yo, pues me vine aquí, porque está bonito. Nosotras, pues en sí, siempre compramos ahí. Ahí está. Ahí está. Yo le voy a comprar a Adriánita, lo estreno. Hay variedad, variedad. Entonces, yo, yo les agradezco bastante. Miren, no me dejó mentir, seiscientos setenta canzales. Entonces, solo para ellos. Entonces, ¿por qué lo hacemos así? Dirán, ay, que todo lo muestren, que todo no. Porque si la persona, ustedes, nos mandaron para que le compráramos al cuadrianito, pues se le va a comprar. ¿Por qué? Porque luego, no dice que uno se desgasta o no lo envía pedidas. Y es para ella, es para ella, ¿no? Sí. Y como a las chicas, pues, le mandaron también un subsecio. Gracias. Gracias. Y yo, como madre, me vine porque la mamá, la que más anda viendo cómo quiere vestir a su mujer. Ajá, sí. Y una cosita, que unos muñitos, que si este pantalón le queda así, le queda apretado, etc. Entonces, me dijo Miguel, bueno, Miguelito está trabajando. Entonces, yo me vine con Diana y venimos a ir a los princesos dando falta. Así es. Entonces, vengo yo y vamos a ver qué hay. Ojalá que nos dejen grabar. Vamos a... Ojalá. Las mujeres tienen que tener paciencia, que es una cosa, que eso no me gusta. Entonces, aquí Diana, pues, me imagino que me va a apoyar. Aquí la voy a apoyar yo. Porque Adriánita, que para que se ponga guapísimo. Más de lo que es. Más de lo que es. Entonces, vamos a entrar bien. A ver si nos dejen grabar. Pero casi. Vamos. Esperemos el medio. ¿Están siendo colitas? Sí, hay que esperar. Lo traje aparte porque es solo para... Solo para la nena. Entonces, vamos a ver a lo que está ahí. Ahí está. Hay que esperar y esperar y esperar. De todo que hay, pues, no sé lo que tanto es lo que le voy a comprar. A ver. Sí, porque se pone algo bonito, finito y... Algo elegante. Elegante. Todo se mira bien hermoso acá. Todo se mira bien hermoso acá. Todo es poca navidad. La gente anda comprando. Sí. Pero todos como estaría tan bien. Sí. Vamos a transformar a Adriana. Gracias por tener el cariño a mí. Hay menos gente que hace un rato, ¿no? Sí. Sí. Vamos a sacar. Sí. Eso me lo he intentado. Sí. 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 Bueno, entonces, ya Eli compró la ropa y todo. La verdad que no nos dejaron acabar ahí adentro. No. No, porque no quiere mucha almoración, entonces, pues, conseguí. Costó, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que la ropa es bien fina, bien finita. Entonces, me compré esta blusa. Mira. Qué bonita. Mira la ropa. Sí, está preciosa. ¿Vale? Tuli, mira. Ay, qué bonita la Tuli. Está preciosa. También con premio. Esta boda. Mira. Ay, qué bonita. Ahí está. Ay, sí. Está preciosa. Adriana. Adri. ¿Vale? Cambia el nuevo estilo, ¿por qué? Ah, sí. A veces yo le tomo así casi todos playeritas y para que se mire un poco diferente. ¿Vení, mi amor? Tuli. ¿Se la medí? Sí. Entonces, ya se las medí. Mira, Adri. Baja las manos. Miren. Qué linda. Qué hermosa. Se las tallé. Fíjate que yo siempre quería comprarle pantalón, pero que le queden así bien apretaditas y todo. Sí, apretadito. Sí. ¿Consiguió? Sí. Ay, qué bonitas. Ay, está preciosa. Así tiene una, ¿verdad? Sí. Sí. Es igual. Pero mira la tela. Ah, sí. Adriana. Mira, Adriana. ¿Te gusta? Sí. Ay, tan linda. Ay, tan linda. Es muy excelente. De tus amigas, ustedes miren. Mira. Ay, qué preciosa. Ay, Tuli. Amigas de Adriana. Mira lo que le compré. También me compré. Ay. Ay, tan chiquita. Se mira bien pequeño. Sí. Bien cojento. Sí. Porque no es muy común, ¿verdad? Ajá. No necesita conseguirle para la talla de ellas. Sí, es que ella es bien bajita. Ella es bien bajita, entonces, por eso. Y allá adentro se quitó los zapatos, ¿verdad? Sí. Sí. Yo se los tallé porque así para no estar como que si no le quieres. Miren, miren qué cabal le queda. Sí. Con sus tenis. Con su pladerita, venga, le tengo que combinar. Ajá. Y también le compré este hoy. Qué bonito. ¿Está bonito? Sí, está bien precioso. Qué hermosura. Adriana. Ay, como que mal está usando los pantalones. Sí. ¿Verdad, mi amor? Un pantaloncito de estos es caro, miren. Este me costó, ¿qué? 170. Claro. Carísimo, casi lo que yo ando uso. Sí. ¿Estás feliz, Adriana? ¿Te gusta? Saluda a tus amigos, decíles gracias. Espérate. Gracias. Gracias por mi estreno, decíles. Gracias. Este es el vehículo. Madre mía, decíles gracias. Gracias, gracias amigas. Amigas de Adriana. De Adriana, dijo que yo pagué. Y de doña Carolina. Gracias. Ah, lo que se ve, se cree. No sé. Le compré este, dos pantalones, y las blusitas son bien caras. Ajá. No sé cómo lo voy a combinar. Fíjate con este. ¿Le va? Sí, le va. Ese va con, con este, o con este, también, que es una blanquita, pero, este estaría bien. Y este, pues, la muda, mi chiquita. La muda, ajá. Pues, aquí se fue lo que, lo que es el dinero de Adriana. Y cabal, pifazo. ¿En serio? Cabal. Yo haciendo cuentas con la muchacha le decía, quería otra, pero le dije, yo no voy. Ya no, ya no me alcanza, pero está bonito. Pero voy a ver si le consigo unos zapatos para comida. Pero a mí me gustó, porque, mirá, bien finita la tela. Pues, hay variedad, hay variedad. Y Adriana está feliz. Lo vamos a volver a meter. Pues, yo creo que tengo que ir a comprar los míos, también. Voy a comprar los míos, también. Voy a ir a comprar los míos. Mira, Adriana, eso se lo regaló tu amiguita. Adriana, dice que te regaló tu amiguita para que te pongas bien guapo, ¿viste? Sí, dice ella. Pues, amigos, esto fue mi compra. Y ahí conseguí. Ahí conseguí todo. No fui en una ni en otra noche. Ajá, todo de un solo. ¿Y eso lo voy a llevar, viste? Vamos a seguir buscando. Adri. Con su bolsita. Ah, sí. Vamos a seguir buscando. Vamos a ver ahí. Ya hizo su gran compra, la señorita. Tuli. Ay, tuli. Ay. Queremos hasta más sexy camina. Ay, sí, es bien. Busca la señorita. Sí, pero para mí me gusta ponerlos, me gusta ponerlos, pero no encontré ahí. Sí, pues. No encontré vestiditos. Muy. Sus vestidos prácticamente me gusta ponerlos para así cuando hay un cumpleaños. Un evento o algo así. A eso me le pongo su vestidito. Ay, sí. Pero bueno. Aquí también, usted reconoce que a mí hay bastantes niños. Sí, pero para edad muy sedea, mía. Ah, sí. Como si no muy bien convencida. Ahí ve. La de esta espuma. Mira. Juguetes. Mira esos punis. Mira. Una amiguita le mandó de los Estados Unidos, le mandó una cartera como esa, ¿sabes? ¿En serio? Sí. Sí, ya la tiene. Ay, qué bonito. Sí, también le mandó. Vamos a ir a la pregunta. Vamos a ir a ver. Vente. Ay, no hay de todo. Sí. No, yo creo que esto cuesta como 600. Porque preguntaron, preguntaron y dijo que valían 600 y algo. Sí. Sí. Espérate mismo. Vamos a ir a ver. Ahorita no se va a ver mis zapatos. Bueno, vamos a seguir aquí comprando. Y esta fue nuestra gran compra de Adriana. Muchísimas gracias. Y vamos a ver qué conseguimos de Adriana. Sí, vamos a ir. Adiós. Adiós, Adriana. Adiós. Adiós.